¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo nervioso perdido y creo que es normal, hoy se juega el partido de la temporada, la final de la Champions. Y para un partido tan importante me he traído a mi compañero de mil batallas, a ese hombre que siempre me echa un cable con todos ustedes, Marco González. ¡A disfrutar del partido, Paco! Si nosotros estamos nerviosos, imagínense los jugadores ahí abajo con millones de personas mirándolos. Están a un paso de la gloria, pero también del fracaso. Ya se sabe, una final de Champions es un todo o nada. ¡A disfrutar del partido, Paco! Bueno, hablemos del Palmares. El número de ligas y de copas del Barça superan ambos casos los veintipico títulos. ¡Es espectacular! ¡Este es el equipo titular del Real Madrid! ¡Lo pueden ver en sus pantallas! Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Sergio Ramos intimidando en defensa con Rafael Varane. Siempre deseado Hazard junto a Vinicius por las bandas. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. ¡Atención que acaba de comenzar el clásico indiscutible del fútbol español y europeo! ¡Juega el Madrid contra el Barça! Esta es una rivalidad que no se acaba sobre el terreno de juego y que, como signo de la potencia de nuestro fútbol, es seguida en todo el mundo. ¡Busquen! ¡Busquen! Como partido no sospechaba en el entrenador alineado a un único delantero. Hoy le toca jugar en inferioridad en la línea de ataque, pero tiene calidad para compensarlo. ¡Messi deja! ¡Dispara ahí! Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto del... González, ¿qué se te ocurre decir de Messi que ya no hayas dicho antes? Pues diré que, no sé, Manolo, lo que es es uno de los mejores futbolistas de la historia. Ya se ha dicho, ¿no? Paco, tengo muchas ganas de ver a Hazard, posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial. Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los compañeros, de subir el nivel. ¡Atención, chuta! ¡Y hay rebote, rebote! ¡Madre! Sigue el juego, ventaja para el Real Madrid. Se incorpora a la carrera. ¡Lukita Madre! Y ahora Messi. De Jong. Messi. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Si nosotros estamos nerviosos, imagínense los jugadores ahí abajo, con millones de personas mirándolos. Están a un paso de la gloria, pero también del fracaso. Ya se sabe, una final de Champions es un todo o nada. Leo Messi. ¡Messi, Messi, 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 Messi! Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Pelota rasa. Esa recomendación ha sido crucial. ¡Curar! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Artrón Griezmann! ¡Artrón! Ojito con ese pase De Jong El cabezazo no llevaba más peligro Nada, no ha tenido problemas Es injusto este empate Pero la culpa es suya Es que no están sabiendo meter las ocasiones El Barça se lanza al ataque Messi De Jong Para donde el portero Corner bien sacado Marca al Barça Han dado un gran paso Miremos si les vale para ser campeones Ese corner era un regalo divino Pero el remate de cabeza tampoco estuvo nada mal Volvemos a jugar Vuelve el partido el Barça Por delante ¿Cuánto descuentan Antonio? El descuento será de 3 minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Antonio gracias Vinicius Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Llegamos al descanso Y con todo el juego ¿Qué más se le puede pedir A una final de Champions? Este último gol Les deja arriba en el marcador No van a cesar de luchar hasta el final Que no te quepa duda Arthur Nadie cierra la banda de Messi Leo Messi Magnífico pase de Messi Messi ¡Uy qué bien Messi! Al palo y rebote Y pierde el cuero El Barça deleita al público con este fútbol Palana a la espalda de Subane Quiere levantarla por encima del portero Y el esférico rebota en el travesaño Van a tener pocas más claras que esa Modric Yo agradezco ese palo Si el partido sigue más abierto Con la ventaja solo de un gol Y nosotros nos lo pasamos mejor Casemiro Modric Vaya jugada Podría ser peligrosa Ha visto bien a su compañero Atención a Hazard en el segundo palo Rechapa Ter Stegen Pero hay peligro El cuero quiere llegar a los pies de Vinicius La intenta sacar Y atención la tiene para marcar Chuta y Gol, 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 gol Ese tanto les da la confianza Para seguir soñando con la copa El gol fue para el Barça Como la pone desde la izquierda González Qué pedazo de crack El centro genial Y el remate estupendo Los dos muy bien Despliega con el pie ante la mirada Y la defensa arriba Todo lo han podido hacer Para impedir ese remate Tras un centro fantástico Benzema Tony Kroos Tony Kroos Recupera Busquets De John Qué bonita filigrana De verdad, de verdad Que esto no es fútbol Esto es antifútbol Jordi Alba Leo, 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 Leo Messi Marca el de siempre El número uno El dios del fútbol Increíble, Messi Renancio Casemiro Jordi Alba Oye, espero no equivocarme Pero cuánto queda Ruiz Bueno, pues aún tenemos Cinco minutos por delante Y lo que decide añadir El colegiado, claro Gracias por la información Andoñito Dembélé Mete un balón En la zona de peligro Intentan aumentar la ventaja Pase cortado por Arturo Vidal Cuánto para que se cumplan los 90 Antonio Apenas un minutito Qué pena para que concluya Nadie consigue pararlo Dembélé Buena parada para Alejandro Pelic Colorín colorado Este título El Barça lo ha ganado Son Paco Campeones De la Champions Otra vez El Barça vuelve a reinar en Europa Otra Copa de Europa Fruto del buen fútbol El Barça vuelve a presumir De tener a los mejores del continente Canaleta se va a llenar en la noche de hoy Fiesta culé Fiesta blaurana Merecidamente El equipo del Barça Es campeón De la Champions Ahí los tiene Paco Los campeones de Europa Ahí están los jugadores del Barça Ahí están los reyes de Europa Ahí está El fútbol culé En la más alto Del viejo continente Desde el 20 de mayo del 92 en Wembley ¿Cuántas veces habremos vivido ya esta escena? Allá va el capitán del fútbol culo Barcelona A levantar La Copa de la Champions League Se me rompe el amor Se me rompe el alma Se me rompe el corazón Un equipo español Campeón Campeón de Europa Mira cómo lo celebran Se lo han merecido Son los justos ganadores De la Champions League Llega el momento más bonito Paco Llega el momento de marcharse A saludar a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie en este mundo Tan feliz como esa gente Que vea a sus ídolos de cerca Con el trofeo Pero Paco si me siento uno más Que salten Que vibren Que canten Son los campeones de la Champions Ahí vemos la foto del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa Enhorabuena campeones Suárez Paco estamos repasando las alineaciones Y me fijo en dos nombres Modric frente a Messi Como lo ves a priori Paco Dos jugadores de primerísimo nivel Manolo Dos auténticos malabaristas Con el balón Messi Benzema Puede tomar ventaja Golazo de los merengue Del Madrid Está insaciable Inauguran el electrónico Y van lanzados A por otra orejona más Para sus vitrinas Al pase de Hazard Fabuloso Hazard No hay quien se la quite Cross Benzema Luka Modric Vinicius Luka Modric espera la pelota El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar La clase de colocación a puerta Se la saltó Pero la de chutar fuerte Si que la aprovecho bien Vaya zorriagazo Nos espera un choque de alto voltaje Entre dos equipos Que parecen muy parejos Sobre el papel Desde luego Manolo No será fácil para el Real Madrid Llevarse esta victoria Fallen el pase de Madrid Suárez se va muy Que buena ocasión Dispala ahí Otra vez penalti Ahora quien piense Que el árbitro Les tiene tirria Pero este no se puede defender así Este penalti Les concede la oportunidad De igualar el encuentro A ver si no lo falla Se fue al suelo Demasiado rápido Y se llevó al jugador Por delante No se si hubo intención De jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Arranca la segunda mitad 45 minutos Para conocer al nuevo rey de Europa Messi Rakitic Pique con el esférico Greenman con la pelota Tiene varias opciones Frenkie de Jong Ocasión inmejorable para centrar Rakitic Gol, 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 gol Para el disparo El Madrid en cadena Pases y pases Manteniendo el control Sin cansarse Ni aburrirse Eso parece Pero no vemos que pongan en aprieto Alguna del equipo rival Que sigue arriba En el electrónico A pesar de todo Está intentando provocar El fallo del rival Balanzado hacia el puro Que su buen empate Marca el Madrid Los blancos empatan la final Que gran córner Ha sacado el principito Greenman Que no, que no Que al final no ocurrió nada Hoy están bordando los pases El electrónico Kroos nunca falla esos balones Ese pase profundo Y acertado es buenísimo Hafar revienta la final Es para tenerle miedo A este crack Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Hafar Vaya detalle de calidad Puede haber novedades A pie de Camporres Aquí Manolo Nadie quiere decir nada Pero está claro Que el míster tiene una sustitución Madre Espectacular Paraba de Ter Stegen Enorme Saque de esquina Ejecutado por Kroos Gol, 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 gol Gol, gol de los vikingos Marca el Madrid Gol de la tranquilidad Y se empieza a teñir de blanco el derbi Buen gol Manolo Cuando se arriba Y ponen contra las cuerdas Al Barça La jugada tuvo el mejor premio posible Paco Lo ha hecho muy bien Sabía perfectamente Cómo quería sacar Ese córner de la derecha Y lo han ejecutado a la perfección Gracias Antonio Alba Gritman Y gol Y gol Eben Hazard Benzema Benzema Disco Se acabó el partido Una vez más El Madrid campeón de la Champions Este equipo ha nacido para ser rey de Europa Reyes de Europa una vez más Ya no sabemos ni cuántas copas de Europa tiene este club Increíble la historia blanca en Europa Mira los merengues Mira los madridistas Mira los vikingos Mira los blancos Son merecinamente los campeones Los campeones de la Champions En Anabuja Rebol Madrid Ya está preparada la jugada de la Real Madrid Ya está preparada la orejona para ser levantada Vaya carita que tiene el hombre Otro año más El Real Madrid cierra su cita De llegar a la final de la Champions Y de ganar la final de la Champions Otro año más El capitán haciendo músculo Preparando los brazos Que la orejona pesa mucho Para levantarla al cielo del planeta fútbol Y va con la Champions El Madrid levanta el trofeo Que tiene un matrimonio con el equipo madridista El Madrid González Sí, el Madrid González Es el dueño del fútbol mundial El Madrid celebra el título de la Champions Llega el momento más bonito Paco Llega el momento de marcharse A saludar a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo Pero Paco, si me siento uno más Que salten, que vibren, que canten Son los campeones de la Champions Ahí vemos la foto del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa Enhorabuena campeones ¡Gracias!